Antes de irnos a nuestra pausa muy, muy corta, le pido por favor que nos graben, porque aquí va la última del Poder Judicial, ¿no? Mientras le admiten a trámite a la esposa de Genaro García Luna este amparo para que no sea detenida, mientras se oponen absolutamente a que les quiten sus privilegios, estos fideicomisos multimillonarios, mientras después de décadas siguen manejando la idea de que Mario Aburto fue el único asesino de Luis Donaldo Colosio, mientras, vamos, el Poder Judicial actúa de la peor forma en México, la ministra Piña pidió remitir el expediente sobre los libros de texto en Coahuila, ¿no? Es que esto es de locos, ¿verdad? Es que hacer una cantidad impresionante de cosas abiertamente y sin ningún tipo de cordura, de, no sé, de conciencia, con un cinismo, pero asqueroso, asqueroso, asqueroso. Déjenme le comparto una nota que publican también ahí en Sin Embargo MX, dice, La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal exhortó a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, a no retrasar la impartición de justicia, pues debió ordenar la remisión del expediente sobre la controversia del gobierno de Coahuila por la distribución de los libros de texto gratuitos en la entidad. Aquí quiero hacer el paréntesis de que ya se consiguió que los libros de texto sean distribuidos en Chihuahua, y luego de que, pues, esta señora Maru Campos, a la que le encanta estar haciendo este tipo de planteamientos, pues buscó bloquear la distribución y ya, ahí ya. Pero en el gobierno de Coahuila, de Miguel Riquelme, un hombre que por gris, de todas formas, no ha quedado ignorada su, pues, su gran aberración, sobre todo lo que tenga que ver con López Obrador, ahí continúan en bloqueo esos libros. Bueno, dice, la consejería detalló que desde el 5 de septiembre la Secretaría General de Acuerdos que depende de la ministra presidenta, debió ordenar la remisión del expediente sobre la controversia del gobierno de Coahuila, lo que consideró constituye una dilación injustificada en la impartición de justicia que trasciende el percuso de niñas, niños y adolescentes del estado de Coahuila de Zaragoza, quienes a la fecha no cuentan con los libros de texto gratuitos autorizados por la Secretaría de Educación Pública necesarios en su formación académica sin ponderar las consecuencias negativas en las actividades de los escolares de educación básica de esa entidad. Dicen en presidencia que no hay justificación legal para esto que hace Piña, ¿no? Pero pues Piña, pues, seguirá en este tipo de circunstancias y nosotros los mexicanos seguiremos enojándonos muchísimo hasta que llegue el día de las elecciones en las que usted podrá determinar o no a un poder legislativo que tendrá, si usted quiere, solamente es usted que nos ve y que nos escucha, pues la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados con la que se podrá establecer una definitiva reforma judicial. Pero eso depende de usted, ¿eh? No de Toño Ruiz, de Vicente, de la ministra Piña, del presidente López Obrano, no, no, esto depende de usted. Y mira, vamos a decir una cosa muy, muy corta, acuérdese, estamos haciendo cortes en nuestros programas, estamos a punto de enlazarnos con nuestro programa en forma ya de sin censura con Vicente Serrano, con quien nos estaremos enlazando también. También le pido, por favor, a usted que se mantenga en línea con Sin Censura. Mire, se va a acabar este programa en estos momentos, pero de inmediato vamos a soltar otra transmisión y con esa transmisión nos vamos, nos vamos. Así que esté usted pendiente en este mismo canal en el que nos esté viendo usted, ya sea Sin Censura TV, Sin Censura Media, Sin Censura Presenta, Facebook, donde estoy viendo, se va a lanzar otra transmisión ahí mismo. Nomás dele click, nada más va a, mire, se va a acordar aquí y en cuestión de minutos va a entrar la siguiente, para que vaya a poner un sandwichito, un taquito, para que usted tenga este momentito para ir a hacer del baño, no sé, ¿no? Lo que usted guste. Aquí estamos listos y preparados, porque nosotros regresamos a Sin Caliente.